Bienvenidos una vez más a su canal Nashichini, Cerro Celoso. Ahora con la cuarta y última parte de esta pequeña serie de videos sobre la cultura mazateca, en donde hablamos acerca de cómo surgió y cómo se ha ido desglosando esta cultura en diferentes pueblos. Si aún no has visto ninguno de nuestros videos, te recomiendo que pases a revisar alguno de ellos. En la esquina de aquí arriba está apareciendo el video anterior para que pases a verlo. Ahora sí, comenzamos. Anteriormente hablábamos de los mitos. En la vida religiosa, el mito es cotidiano y se integra con las experiencias del calendario católico en los ciclos agrícolas. Y en las festividades de los santos patronos de las comunidades. En la mayoría de los poblados no existen sacerdotes de planta, pues estos solo acuden durante las festividades y para la celebración de bautizos o matrimonios. A la par de esta religión institucional, se desarrolla una práctica religiosa tradicional, que adopta un carácter más amplio. A través de sus prácticas cotidianas, los mazatecos experimentan vivencias mágico-religiosas que los conectan con los chikonindú, dueños de los lugares. De su actitud y relación con ellos depende que reciban beneficios o enfermedades. El mundo sagrado se expresa directamente en su entorno geográfico. Nacer, morir y ser enterrado en las cercanías del lugar de nacimiento es parte del círculo sagrado que identifica al mazateco de hoy con las tradiciones que se pierden en las raíces de su tierra. La tierra es el espacio donde transita lo sagrado, donde se unen los seres del cielo con la tierra. Estas creencias y tradiciones son diferentes en la sierra y las tierras bajas, ya que en la sierra los mazatecos mantienen intacta su tierra. En la parte baja, los mazatecos perdieron su tierra bajo las aguas con la construcción de la presa Miguel Alemán en 1957. Incluso, hay diferencias en las tierras bajas entre las zonas no inundadas y los pueblos de reacomodo. En estos últimos, la identidad fue arrancada de raíz al separarlos de la tierra en que nacieron. La nueva geografía representa un rompimiento con el espacio sagrado, por lo que sus prácticas y rituales de curación se debilitaron o desaparecieron. Las aguas sepultaron numerosos lugares sagrados, pero las referencias principales de Cerro Rabón, Cerro Campana y Suyaltepec permanecieron sobre las aguas y quedaron como ejes. Así se crearon y recrearon dentro del espacio, transformando lugares donde los Chikonindú volvieron a manifestar su dominio. La identidad se reconstruyó parcialmente. Las prácticas de los chamanes, mazatecos o xinajés renacieron y se fortalecieron, pero quedaron descontextualizadas del tradicional sistema de consejos, donde se unía el poder político con el poder religioso. En la Mazateca Baja, a diferencia de la sierra, desaparecieron los consejos de ancianos. En la sierra han penetrado varias sectas religiosas que cuentan ya con numerosos adeptos. Por el contrario, en la Mazateca Baja, los pobladores formaron un bloqueo cultural que impidió su penetración hasta fines de la década de los años 80. Los arraigados rituales religiosos curativos representan una barrera natural de defensa ante la penetración cultural de nuevas ideologías religiosas. Las celebraciones mazatecas giran en torno del calentario agrícola, el cual varía entre la Mazateca Baja y la sierra. En la Mazateca Baja, el primero de enero se realiza la ceremonia Winsha y el pronóstico del tiempo para el año entrante. El 2 de enero y el primero de mayo se realiza la ceremonia Shishu en la Milpa. En Jalapa de Díaz se celebra la fiesta de la Natividad el 8 de septiembre y se realiza la ceremonia Shishu para el café. En la sierra, el 10 de febrero, hombres y mujeres de conocimiento recolectan semillas de la Virgen. Si aún no ha llovido, se hace una ceremonia de petición de lluvia. El 10 de junio se recolectan los primeros hongos sagrados. El 9 de agosto se hace una ceremonia de pago a la Madre Tierra para poder cortar los primeros elotes. El 17 de noviembre se celebra en Huautla, Chane y Tenango el Día de San Andrés. En toda la región se celebra el 28 de octubre a los muertos y a los santos difuntos y el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. En la mazateca existe una gran diferencia entre la población indígena y la población mestiza. A quien habla mazateco, viste huipil o calzón y camisa de manta, se le denomina indígena o paisano. A quien habla español u otra lengua no indígena y o tiene dinero, aunque hable mazateco, se le denomina gente de razón. En los rituales religiosos se utiliza el idioma mazateco, intercalado con algunas frases en español. Las misas católicas y los cultos protestantes se hacen en español. Para los asuntos políticos y las transacciones comerciales se utilizan los dos idiomas. Con esto podemos darnos cuenta lo que transcurrió durante la llegada de Hernán Cortés, durante la independencia de México y lo que hoy día estamos realizando nosotros para convertir a lo que anteriormente era una cultura, una cultura pura que con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo. Poco a poco nuestras raíces, nuestras costumbres y tradiciones han ido desapareciendo y quizá algún día solo quedarán recuerdos de nuestras raíces. Vivimos en un mundo en donde la globalización se está haciendo presente con mayor fuerza, en un país en donde nos olvidamos de nuestras tradiciones para adoptar las tradiciones de otros países. Con esto no quiero decir que sea malo, sino que nunca debemos olvidar de dónde venimos. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Bienvenidos.